Muy buenas señoras y señores, estamos en el Watch Dogs 2 No sé si este será el último vídeo o no, pero por lo pronto vamos a dejarlo en un impasse Vamos a tratar de seguir con las misiones en línea ¿Os acordáis que comenzamos con eso ayer? Bueno, vamos a intentar hacer más misiones de este estilo Vamos a tratar de continuar de hecho con la misión de Hax del CTOS, se llamaba, ¿no? Mira, aquí hay una de ellas y la otra está aquí, las dos son de dificultad difícil, creo Aunque no sé, no sé cuántas tengo, tío, a ver No, no era aquí, me cago en todo A ver, ¿dónde era, tío? Era aquí, aplicación de DSEC Me faltan estas servidores caóticos de dificultad locura Bueno Espérate Vamos a intentar hacerla, dificultad locura, ¿vale? O sea, no es ninguna puta broma el asunto Así que, bueno, si no lo logro, pues pasaremos a misiones de dificultad menor Aunque en el anterior vídeo, al final del anterior vídeo, logramos hacer una de las misiones de dificultad locura Lo cual me sorprende bastante Pero sí, lo hicimos No sé cómo, pero lo hicimos El primer tío, es que era la misión de robar datos a dos personas Y una de ellas estaba por ahí viajando en un vehículo, como si nada Estaba viajando en un vehículo sin escolta ninguna Me recuerda a una misión principal cuando el tercer líder de aquellos estaba oyendo, ¿se acordáis? Antes se iría por el Pablo ese Que, por cierto, confundí al Pablo Pellejeros con el Pablo Escobar Que resulta que también es un narcotraficante Te toca todos los huevos, ¿eh? Y, bueno, pues matamos a... Bueno, sí Me lo cargué, creo, ¿no? No, creo que le noqueé nada más al primero al que había que robarle Y al segundo creo que también lo noqueé, no sé Y no sé cómo me escapé de ahí directamente No sé What the fuck? O sea, es que la mierda es que empezamos aquí dentro en este viaje rápido Y no sé exactamente cómo se sale Así que esto es un poco asqueroso Espera, 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 espera ¿Qué, qué, qué, qué? Voy a tener que irme a otro viaje rápido entonces Porque si por aquí no puedo... Porque por aquí subo por las escaleras Debería de poder pasar por esta puerta Ah, vale, coño Tenía que pasar por la parte de la derecha Ok, ok Joder, pero resulta un poco complicado salir de aquí ¿Me estás contando? Bueno, la misión está aquí mismo, de hecho Curioso Esta es esta zona Estaba que tenía que desplazarme a algún sitio Pero no ¡Eh! ¿Hay algo ahí arriba? Mira, sí Hay una bolsa de estas Pinturas raras Estoy pensando también si hacer un... Un vídeo dedicado exclusivamente a... En serio, espérate un momento A conseguir puntos de investigación, ¿vale? En el anterior vídeo conseguimos también los datos clave que nos quedábamos ¿Os acordáis de los datos clave? Hubo un par de ellos que se nos resistieron bastante De hecho Estamos en sitios fuertemente vigilados O sea, o lo hago así o no llegamos nunca, tío Yo qué sé Venga, vamos a empezar de una puta vez Y aquí seguramente moriré mucho Y no sé Pretendía que nada más empezar el vídeo ya hubiera comenzado la misión Y no ha sido del todo así Bueno Molaría, como dije en el anterior vídeo, que nos pusieran ya directamente en el sitio Pero bueno, a ver, espérate Encuentra y destruye los dos cargamentos Hostia, esto lo podemos hacer con el robot Perfectamente, además Porque como los tenemos con los explosivos Tanto el cuadril rotor como el saltarín Pues esto lo podemos hacer sin ningún tipo de problema con los explosivos O sea, con los robots Creo, ¿eh? O sea, tampoco estoy yo del todo seguro de esto Mira, mira, este sitio no hemos venido nunca, tío Es que parece que cada misión se desarrolla en un lugar completamente diferente ¿Me explico? Basta No, yo quiero esto Artefacto explosivo Me he equivocado de objeto Me cago en la puta ¡Ja, ja, 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 ja Very easy, ¿verdad? Y el otro, ¿y el otro dónde está? Dificultad locura Me va a comer los cojones la locura, por lo que veo Mira, 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 mira ¡Pim! ¡Y ya está! ¡Y ya está, amigos! ¡Y ya está! Y ahora nos escapamos Y a tomar por el puto culo Y ni siquiera nos han descubierto ¿Dificultad locura? ¿Really? ¿Esto es dificultad locura? ¡En hambre! ¡Comenme los huevos, juego! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Era eso la misión, nada más! ¡Vaya! ¡Vaya rotez extrema que tienen los explosivos en los artefactos mecánicos estos! ¡Increíble! Bueno, a ver Dificultad locura, dice Lo de robar un vehículo ya es otra cosa, ¿veis? Pero es que es eso, parece que las misiones estas fueran infinitas, tío Las de las operaciones en línea Acaba de desbloquearse ahora mismo Roba un vehículo y aparece una lancha de fondo ¿No habrá que robar un vehículo mal ritmo? Lo dudo Madre mía Dificultad locura, dice ¿Qué me estás contando? ¿Por qué me desaparece el vehículo, tío? ¡Joder! Eso sí que no me gusta Que me desaparezcan los vehículos ¿Conserva el vehículo en buena...? Ah, vale Eso es opcional No, no tengo por qué conservar el vehículo de ninguna forma Que me lo lleve suficiente Esto sí que es difícil, ¿veis? Porque aquí me tengo que meter yo físicamente Lo único Esto no se me había ocurrido, tío Pero puede... Claro ¿Se puede llegar a sacar el vehículo? De forma manual, ¿no? O sea, de forma... Lo podemos controlar a distancia con los hackeos, el vehículo Claro Bueno, controlarlo, controlarlo no Pero podemos hacer que cambie de direcciones y todo eso De todo modo controlarlo no Pero bueno ¿Puedo entrar aquí sin más? No, 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 no Tranquilo, tranquilo Mierda, me he equivocado ¿Eh? ¿Esto se puede abrir? ¿Really? ¿Así de sencillo? No, coño No era ese ¿Quién es? ¿Ese? Ah, es un portátil Ah Ok ¿Dónde está el vehículo, tío? ¿En serio? ¿Por aquí no será restringida? ¿Por donde estoy yo ahora mismo no será restringida? Real Pero no tiene sentido, hombre Debería ser restringida Mira, 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 mira Nos podemos meter por el garaje y todo Eso por el agua Mira ¿Y qué hay que robar? ¿Esa furgoneta? Vale ¿Pero dónde coño está el otro tío Al que se le puede hackear para Entrar aquí? ¿Lo veis? Es que si no hackeo esto Ah Es una caja de circuitos Míralo aquí Vale, 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 vale No sé si podré entrar aquí Con el saltarín De alguna forma Es que puedo entrar Con el cuadrirotor Pero el cuadrirotor No puede acceder A los circuitos estos ¿Sabéis? Y aquí hay mucha gente Supongo Bueno, más Nada arriba Vale, hay una entrada aquí Por ejemplo Dios Hay un tipo ahí Otro ahí Dios Apoya, tío Esta misión es complicada ¿Veis? Pero la otra la he de destruir Coño, quítense Le puedo intentar Colar por detrás Ah, si una Claro Es que al ser una caja De circuitos cerrado Ya la cosa cambia Radicalmente Ay, mierda Coño He creado un escudo En una cosa de estas En la carretera Maravilloso No quería hacer eso Realmente Pero, en fin Sí, no Así Ya está Hostias No quería hacer exactamente eso Quería desplegarlo Ah, aquí en el contenedor Eso Dios Vale Ya he visto dónde está la caja Ya he visto dónde está la caja Ya he visto dónde está la... ¿Será mejor que no me meta yo persona ahí? Porque me matan No, no Soy What? ¿Es serio? Me debe... Hace tiempo ya Me debe... Ah, vale Lo bueno es que no estoy dentro yo físicamente La mierda es que van a estar muy... Claro, es que... Mira Si hackeo eso Robamos el vehículo Y lo sacamos directamente por esta puerta, tío ¿Sabéis? Ese sería el tema aquí No es fácil, de todos modos Pero... Yo creo que es algo viable Fácil no es Pero bueno No deberían de... ¿No? Si no estoy dentro de la restringida No deberían de hacerme nada Por mucho que me vean Creo, no sé Creo, insisto No estoy seguro Joder, estaba a punto ya Creo que no lo llegué a hackear El tema de la puerta, ¿verdad? Ay, no sé ¿Me tiene que aparecer? Vale, vale El candado o lo azul Vale Joder, pues estaba cerca, eh Me... Me destrozaron el robot Justo antes de que terminara el proceso Es que mira dónde está, tío Pero es que es un desfase lo del robot, tío Por estas cosas De verdad Lo de robar sí que lo tengo que hacer físicamente Pero es que a lo mejor puedo sacar el vehículo Claro Ahora que lo estoy pensando ¿Puedo sacar el vehículo hackeándolo? Creo, eh Es que no... No lo tengo muy claro tampoco A lo mejor podemos hacer así Y ahora puedo enfocar al vehículo Y hacer... ¡Pum! Me he equivocado de dirección Me cago en todo ¡Hostia! ¡Mierda! La cagué Lo he tirado al agua ¡Ay, Adri, con lo que te ha costado! A ver, reinicio, tío Reinicio, reinicio 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 Hola Reinicio Hola Vale, gracias Me cagué, tío Joder, no tuve en cuenta el agua de detrás Pero bueno Ya sé lo que hacer Más o menos Es que... Si me intento montar yo físicamente Del tirón Creo que me matan Podríamos intentarlo, pero... En fin Eso lo hacemos así Aquí nos enteran de una puta mierda Sé que en realidad lo que he hecho tampoco es tan largo Pero bueno Yo, pero lo bueno es eso, tío Si logramos avanzar unos metros con los furgones Y ya está Yo creo que lo más difícil es estar resuelto Joder Aunque no te pide ¡Qué neo, eh! Que tampoco estoy del todo seguro yo de esto Y desde luego lo que es hackear la caja O lo hacemos desde el robot o no lo hacemos Y ya está Dios, que lentito es a la hora de nadar, tío Hay muchas animaciones que... Como que le cuesta un huevo al personaje Hasta yo las hago más rápido Yo soy capaz de nadar más rápido que él Ya os lo digo, eh No es que sea tan difícil Sprinter nadando Otra cosa es lo que aguantes Y con las capacidades de parkour que ha demostrado este hombre Asumimos que Debería de aguantar Un nado a sprint mucho rato Mucho rato En fin La mierda es que O acerco la caja o no Eso es lo más pesado, digamos ¿No? Y luego yo me subo aquí al contenedor Para, yo qué sé Para estar cerca Pero a poco que haga mucha falta Joder Ese tío de ahí ¿Lo veis? Lo difícil es en primera instancia Desde luego Luego empiezan a investigar Y... Es cuando... Hacen cosas muy raras Los enemigos Vale No sé cómo Pero lo he logrado hacer en la primera No sé cómo ¿Vale? Que nadie pregunte En serio Pues ha tardado un huevo en descubrirme Tío A lo mejor me escapo y todo Todavía A lo mejor todavía me escapo La cosa es que voy a ir con un vehículo así Y ojo, ¿eh? Podremos tener una persecución eterna aquí Madre mía No eres lento apenas No lo eres Es una furgoneta muy pesada Sí, debe de tener un cargamento encima Pero vamos De toneladas ya directamente No de kilos, no Sino de toneladas No me han descubierto del todo parece, ¿eh? Porque ya los he perdido No sé No, ya está, ya está Ya los perdí ¡Hala! A tomar por culo No, no, sí Ah, veo ya Que Haciendo bien las cosas Este juego no representa tanto desafío Ni siquiera en las misiones Es dificultad locura Pero bueno Soy un poco potra La verdad Que me hayan descubierto tan tarde Cuando he cogido la furgoneta No tiene mucho sentido Pero bueno Ay, puto GPS Que me asignan un camino más largo De lo que debería Ah, espérate Espérate Calma Calma Este camino es bastante enrevesado Cuidado No me quiero meter ahora En la poli, tío Lo del vehículo En buena forma Sí que me La sudo bastante Lo que no quiero Es volcarlo O algo por el estilo Vale, ya está ¡Yuhuu! Ah, mira Aquí cogemos Dos datos claves ¿Os acordáis? En el anterior vídeo Fue, de hecho Vale Ya está Bien Es que no paran De desbloquearse Esa es la historia, tío No paran De desbloquearse Misiones Pañuelo de trabajo en equipo Mira, eso no lo teníamos ¿Veis? Pero es que no paran De desbloquearse, tío Creo Es que no A ver Vamos a mirar La aplicación What the fuck ¿Por qué me la marcan En lila, esta? Porque ya está hecha A lo mejor Las que me marcan En lila Están hechas No, es que no lo entiendo Las que me marcan En lila Puede ser que sean Misiones que ya hemos hecho Pero no estoy seguro Ah, no Es porque la que Vale, vale Es porque es la La que tenemos marcada Es que no sé, tío Si se repiten Estas misiones O qué Hombre Lo podemos averiguar Pronto, de hecho A ver Bueno, si veo Que se van repitiendo Pues Hacemos alguna De cada tipo Y ya está No sé De momento No he notado Ninguna repetición De misión De estas De momento De momento Y de momento Parece que va a salir Sin ocurrir Porque esa zona No me suena de nada Yo espero Que sean De duración limitada Es que ni siquiera Hay barra de progreso Para estas misiones Tío La barra Esa blanca Que dictamina Cuanto llevamos Una misión Pues Esa barra No está En esta Misiones Operaciones En línea No hay Ninguna barra De progreso De las misiones Estas Rápido Que va a venir La poli Al final Esto nos va a demorar Bastante más tiempo Del que debería Vale Ya está Ya no hay poli Tom por culo La poli Vale Si se trata De destruir cosas Lo podemos hacer Igual que antes No debería De ser demasiado Difícil Ya veremos En que lugar Está De todos modos También Haz una foto Con un jugador Con uno de los objetivos Ah Vale El objetivo opcional Solamente es posible Si jugamos online Por lo que veo Vale Ahí Ok Y ahí hay otro Vale Ahí Vale A través de esa puerta Hay uno Vale La caja de circuito Uy Coño tío Joder Me han descubierto Rapidísimo ¿Qué es esto? Podríamos meter ¿Qué? Vale Podríamos meter El saltarín Por ahí Porque ha lanzado Una granada Tío ¿Qué coño ha pasado? Coño Jijiji Bueno Espérate No me habré metido yo ¿Verdad? Es que hay uno A mi lado Coño Pero no me desactives Lo del robot Si no me has disparado Hostia Oh Es que no me has disparado Solamente me ha metido Un empujón Y eso es suficiente Para desactivarme La animación del robot No tiene sentido eso Se acabó Se acabó Se ha ido A ver No me he ido No Pero Puede parecerlo ¿A que sí? Ah Mira En esta zona Liberamos a un prisionero En una misión anterior Hostia Hay gente fuera Y todo Mira La gente Ya está aquí fuera Vale Este primero Ya está Mira Podemos destruirlo Así Vale Saca unas chispas Como un soplete ahí Le prende fuego Y acaba por culo todo Nope Y a ver El otro Como podría ser Tío Porque Para este Ah mira Tenemos la caja Aquí arriba Tío La veis ¿No? Ya está ¿Y cómo subimos ahí? Vale Por estas escaleras ¿No? Si Pues a ver Cómo llegamos A esas escaleras Sin morir Tío Tranquilo Marcus Tranquilo Tranquilo Tú vuelvas loco Nope No sé qué estoy haciendo Realmente ahora Uy Ojalá pudiera subir Las escaleras Con este No Coño Puta madre Coño ¿Es esto lo que hay que destruir? Maravilloso Ahora pues ya está A tomar por culo Y ya está Ni siquiera me han descubierto Y ni siquiera he tenido que abrir La puerta del garaje ese Ni nada Lo único que A lo mejor A partir de aquí Sí que soy un peligro Para esta gente Pero No me han descubierto Que sepan Nope Pero hasta otra menos Las de destrucción Son bastante sencillas Por lo que veo Las de destrucción No Conllevan ninguna complicación Toma Rimota Ahí de la buena Toma Rima Magistral ¿Por qué sales Por la derecha Tío Pero es que es eso No paran de desbloquearse Tío A ver Espera Cojones Ahí Vale ¿Cuál es? Vale Esta Ok Vamos para allá Ay dios No tienen fin Estas misiones Tío Es que no Sigo sin saberlo Sigo sin saberlo Y sigo sin saberlo Ya está Desde luego La última misión Que hemos hecho Se desarrolló En un sitio En el que ya habíamos estado Pero para un objetivo Distinto Eso sí Descarga los archivos Esta tiene pinta De que se puede llegar A hacer con el robot Con el saltarín Mira hay una grúa Aquí todo Jojojojo ¿Qué haces? A ver No puedo subir aquí arriba Tío Con la puta Pues no No me permiten Subir ahí arriba El tejado ese Algo que sería Un montón de fácil De hacer Pero bueno En fin Ah maravilloso Es una guerra Que ni siquiera he buscado Jojo Este lugar No es fácil De acceder A ver Hackear Vale Sí A ese tío Ok Descargar Tío Uy Dios Ahí Donde está Toda la vigilancia Venga coño Acércate Mamón Encontrad a esa rata Y cargáosla What the fuck Manos arriba No hubo nada What? ¿Por qué ha caído tan lejos La explosión? Hola Hostias A lo mejor me ha visto El robot Pero El juego no me ha dicho Que se haya ocurrido ¿Puedo llegar a ir De un salto En el saltarín? Hostia Sí 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 puedo Sí Venga Entra Vale Madre mía He llegado hoy Sobrado Con el salto ¿En serio? Esto falso ahí Porque me han lanzado Una roca Desde un lugar Imposible Mola huevo El asunto Pues nada Espera que se me recargue Yo no voy a entrar ahí Y menos habiendo ocurrido La destrucción De saltarín Por una falsedad Increíble Me ha dado desde un lugar Físicamente imposible Pero vale En fin Nada Espera que se recupere Y se vuelva a hacer lo mismo Si me destrozan Que lo hagan De verdad Habiendo ocurrido Realmente No sé Dejámoslo ahí ¿Vale? Que ocurra de forma Física No de forma ficticia La destrucción Del saltarín Para la próxima Esperemos Menos mal Que me puse la habilidad De que se regenere pronto El saltarín Porque si no Tardaría como Un minuto entero O algo así Tío Me lanzo una roca Desde un lugar En el que no tenía Visión del saltarín Cuando yo había subido Por la escalera Y demás Que así no Tío Así no Desde luego Menos arriba ¿A quién se lo dices? Tío ¿A quién se lo dices? En serio Es que he matado A todos los de aquí Porque si no es imposible Descargar nada En esta zona Tío ¡Ah, vale! ¿Qué es esta? Si esto le es a esperar ¿What the fuck? ¡Ah, vale, 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 vale! Pensaba que era un francotirador Apuntándome Y digo ¡Coño! ¿Hasta dónde me tocaba acercar? Por cierto Yo, vale Si todo está prácticamente pegado Tío ¡Hostia! Vale, vale Estás complicada ¿Eh? ¿No se puede entrar Por aquí Por el lado Tío ¿No? ¿No había una puerta? No, no ¡Ah, vale! Estaba aquí ¡Joder! Nada Déjalo quieto Déjalo quieto Mejor Esta misión No sé si la vamos A poder hacer Y luego tenemos Que tener en cuenta Que ya estaba en la zona Y seguía sin dar señal ¿Eh? No Pero vale Estaba en el sitio Ya En el que marcaba El círculo azul Y no daba señal Eso No Vamos a intentar Una vez más Y si no Yo creo Vamos a despedir La serie aquí Y todo No veo que se acaben Estas misiones No veo que tengan Un fin Así que No sé Voy a usar La grúa También Pero No sé Por cierto No se puede Interactuar con esto Con el cuadril rotor No O sí Sí se puede Sí Pues no estaría nada mal Controlar la grúa Para este propósito Y quedarnos como por encima ¿Sabéis? Y estaríamos a rango No sé A rango estaríamos Desde luego Yo parece que es un lugar Súper pequeño Tío No es lo común Desde luego Que sea un sitio Tan pequeño Estos están en conflicto Todo el tiempo Por cierto Hay una auténtica Guerra de bandas Ahí Espero que no sea A mí ¿Eh? Están disparando A alguien No será a mí Espero No, no, no Yo aún no me he metido ahí Yo aún no me he metido ahí Hasta donde yo sé Hasta que no me metan Ni a restringida No tienen por qué Uy, cuidado, cuidado Cuidado, urúa Coño La cámara debería ser Más cercana Me he quejado de esto En otras ocasiones Pero es que es verdad Yo, vale Están súper entretenidos Con los otros No sé qué coño Está ocurriendo A partir de Coño, coño, coño Coño Más allá Más allá ¿Qué haces? Ahí Vale Estaba Alejandro Empezó acercándome A partir de aquí Ya debería de ser viable A partir de aquí Pero hostia Esto es bastante falso Mira, mira Ya estoy al lado Tío Ya estoy al lado Ah, mira Hay rango por altura También Todo muy lógico Sí, pero es que Claro Hay que estar demasiado cerca Tío Uff ¿Reinicio de qué? Por cierto ¿Reinicio de qué? No sé ¿Qué coño? Es que la cámara es tan Extremadamente lejana Que yo no sé Si en este tejado Por ejemplo Hay peña o no No, tío No, tío Ah Reinicio de la señal Vale No entendía Coño Y tengo que acercar más todavía A jodir Vale Aquí Aquí ya me vale Por lo que veo Hostia Están todas las puertas cerradas Tío Como mula Tenemos una intrusión Averiguad lo que pasa Ya ¿En serio? Ah Porque han detectado Que estoy hackeando Esto Es verdad Me había olvidado De estas cosas Las puertas estas Están cerradas Pero posiblemente Estos tíos Tengan la clave de acceso ¿Verdad? Joder Estas sí que son difíciles De verdad Estas misiones Estas ya sí No, hombre No, hombre No, hombre Aquí What the fuck? Ah, no sé No se puede No se puede refugiar Detrás de esta cosa De delante Vale Tú lento, tío No, si no Logro, no Logro Toma por culo ya ¿Viste? Lo raro es que no están Entrando aquí Está investigando Todos los sitios Pero aquí no entran Claro, ahora para Largarmente O uso la grúa Estoy perdido, tío La grúa está ahí, ¿no? Cojones Vale Hostia, no quiero subir Por la escalera Tío Responde a los controles Hombre Solo te pido eso Vale Es que creo que me estaba Tapando la grúa Bueno, en fin No, coño Puta madre Grúa Vale Sube, sube, sube Sube, sube Sube, sube Vale, ya está No Salir de esto Vale Vamos a salir Del error restringido Usando la grúa Y a partir de ahí Debería de ser Sencillo Joder Si logramos hacer esta misión Desde luego Va a ser un exitazo Si la logramos hacer Ya digo Vale Más allá ya no va a llegar Así que Nos bajamos Nos bajamos Nosotros Cuidado No vayamos a matar a nadie Siempre es importante No matar a la gente Vale Cogemos este vehículo Mismo Y nos piramos Cuidado 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 Coño Cuidado 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 Y se lo digo a los ciudadanos No a mí mismo Joder Bien Lo hicimos Lo de la foto No se puede hacer A no ser que estemos online Por cierto Ya está Se dura de cojones Me cago en la puta Oh Oh Coño Pensé a ver si voy a crasear Esta sí que ha sido dura Tío Que la cosa es que Siguen habiendo varias Tío ¿Veis? Siempre hay dos Mínimo Es que no entiendo Mira Cargamentos y servidores Destrucción Vale Luz y fuego de destrucción Y todo eso ¿No? No sé No sé No sé Es que no lo sé Tío No sé si estas misiones Tienen un final ¿O no? Eso me está acabando La batería del móvil En serio Pero que coño Por lo menos aprovecho Mientras carga esto Puf He tardado un ratito Ahí Yo Ha sido dura La última Si no iba a ser por la grúa En la vida la hago Joder Hombre Podrías haber salido Cuando pulsé el botón No medio siglo después Pero vale A ver ¿Dónde es esto? Siempre se desbloquean Más misiones Que no sé Yo ya digo Yo creo que son infinitas Tío A mí no me jodas Es que no puede ser lógico Esto Mira Hay un punto de investigación Aquí ¿Really? Está justo ahí Está justo ahí dentro Ah No puedo llegar tan alto Me cago No Lo tengo Lo tengo trabado ahí Por los siglos de los siglos Por la máquina expendedora esta Por la máquina expendedora esta Por la máquina Por la máquina expendedora esta Vale Por fin No 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 ¿En serio? Coño ¿Dónde está? Vale Uf Vale Ya está Ya está Tranquilos 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 Señores enemigos Tranquilos No se alteren No alteren Sus pulsaciones vitales No hagan eso Por favor Joder Están 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 bastante Eh 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 No sé cómo decirlo Están en estado de alerta máxima Directamente Vale Uh Mira Podemos colarlo por aquí Por ejemplo Ah Esto ya Forma parte de la restringida Ok Ay ¿Cómo era? Justo a tiempo Justo a tiempo Ostia Casi me mato yo mismo Haciendo eso Casi me mato yo solo Uf Pero no Coño Tío Me he alejado lo suficiente Y no me estás contando What What Usa esto Hombre Vale Ya sé que se me había Vale 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 Esto no Vale 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 Oh What Ah vale Me equivoqué Botón Vale Ya está A la tomar por culo Me meto por debajo Y ya está Ese último Queda destruido Este coche de policía A ver ¿Hay alguien aquí dentro? No Un coche de policía abandonado ¿Qué cojones me estás contando? Vale Bueno pues esta ya está Tío Las de destruir objetivos Son más fáciles Tío Las misiones De destruir cosas Es que no Vamos Ah vale Es un coche de seguridad Pero es de los humanos Y no de la policía Del estado Interesting A ver No 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 Es que No se rellena La barra blanca Tío No se rellena Mira Tirando de la cadena Es que creo que esta es la que acabo de hacer Se repiten estas misiones Se repiten Sí, sí Están pensadas Para que duren siempre Por lo que veo Ah pues nada Si se repiten estas misiones Vamos a despedir la serie aquí Vamos a coger algunos puntos Para que el vídeo quede más o menos decente Pero bueno Vamos a ir haciendo un análisis De lo que me ha parecido el juego Mientras tanto Yo que sé En líneas generales El juego me ha parecido Yo creo que hemos hecho misiones De todos los tipos Es una buena forma De despedir la serie ¿No? Creo Me ha parecido una cagada El asunto En general De que Nos maten tan rápido Cuando nos descubren Prácticamente no hay opción Para el combate directo Porque el personaje No parece muy preparado Para ello Que digamos Solamente hay dos huecos Para armas de fuego Convencionales Está el hueco Que siempre tenemos que tener Para el Saltarín Eso sí Para saltarín no Perdón Para el arma eléctrica Para el taser Ese hueco Siempre lo tenemos Que tener asignado Ese arma No podemos cambiarnos Ese arma Bajo ningún concepto Y ya digo Me parece una cagada Solamente poder disponer De dos huecos Para armas de fuego No existe El asunto De mejorar el arma Como tal No se puede Mejorar O sea Mejorar el arma No Mejorar la capacidad De resistencia Del personaje Y la capacidad De daño De las armas Solamente se puede mejorar Del francotirador Por ejemplo Y creo que de la escopeta También se podía Y se puede mejorar La cadencia De ciertas armas Como del rifle de asalto Creo que era O de la escopeta No Creo que era de la escopeta Más bien Hay cosas que me Parecen un despropósito En ese sentido Me ha parecido Muy entretenido Eso sí A nivel de mecánicas En hackeo Que hereda Un montón de cosas Eso antecesor Realmente Cosa que Tiene bastante lógica Aquí no es Cuántos puntos De investigación Que podría conseguir Por cierto Así que Vamos a hacer Viaje rápido Sí No voy a hacer Más misiones En las online Porque ya he visto Que se resetean A medida que las haces Así que nada Ese tipo de misiones No me interesan Tirando de la cadena Esa misión Ya la hicimos ¿No? La de tirando de la cadena ¿Qué sentido tiene Repetir una misión Que ya se había realizado? Para mí ninguno Al menos No sé Si como mínimo Nos marcarán Las misiones Que ya teníamos hechas Estaría bastante bien Uno de los fallos Que le he visto Al juego En ese sentido Las operaciones en línea Mira Por lo menos Lo de las operaciones en línea Han hecho una cosa Bastante mejor Que en el Watch Dogs 1 Y es que No son necesarias Las operaciones en línea Para conseguir el 100% Del juego De hecho Para conseguir el 100% Del juego Solo hace falta Pasarse las operaciones Principales Y las secundarias Y ya está No hace falta Hacer ni siquiera La recolecta De los puntos de investigación Ni bolsas de dinero Nada de eso Lo único Para lo ¿Y esto? ¿Onda? Interesante esto ¿No? Mira, 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 mira ¿Cómo se llega a esta caja? Wow Hostia Pues esto Yo no lo hice fuera de cámara En serio Hay una caja aquí Bloqueándome ¿Really? Mira eso Coño, quita Sí, pero esto es para Llegar aquí con el saltarín No con este Es que mira, mira Mira la forma De llegar a ciertas A ciertos Eso me ha encantado Tío Los coleccionables Lo de los coleccionables En este juego Me encanta Como está hecho Pero encantarme Directamente Es una auténtica pasada La forma en la que lo han hecho Yo, pero como llego ahí arriba Tío O sea ¿Sabéis lo que os quiero decir? Sí, son pivotes Ya lo sé Pero Claro, tendría que conseguir Un vehículo Para llegar ahí ¿Es que es eso? ¿Mola? Mira Con el autobús Por ejemplo Eh, 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 eh Este tipo de habilidades Como la de frenar Los vehículos Hola Eo Eo Hola, vale Ha sido Dex Eso ha sido Argumentalmente El juego me ha parecido Un What the fuck Pues sí No es un buga, ¿vale? Es un puto autobús Pero a tu puto rollo Hay unos errores Oblaje un tanto curiosos En este juego Como este Que acaba de ocurrir ahora Nah, pero Me ha parecido Tiene un montón Más líneas de diálogo Que el primer Watch Dogs Este 2 Sí, 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 sí Vamos Una cantidad increíble Sí, con este Ya sé que debería De ser capaz de llegar Es que mirad La de cosas Que tenemos que hacer Para conseguir Los puntos de investigación Es un pasote, tío Estoy por hacer Un vídeo más Solamente consiguiendo Puntos de investigación Es que me encanta, tío A nivel gráfico Me ha parecido Bastante competente A nivel de optimización No tanto No os vamos a engañar Que no me ha parecido Del todo mal A la optimización Vale Pero me ha parecido Mejorable Cuanto menos Sí que es verdad Que está mejor optimizado Que el primer Watch Dogs Cuando salió Eso hay que tenerlo Muy presente El primer Watch Dogs Salió optimizado De una forma lamentable Realmente Ojo Vale Ahora ya deberíamos Poder hackear Mira Ya podemos llegar Nosotros mismos Y todo ¿Sabes? Vale Qué guapo Tío O sea Este punto de investigación Ha molado un huevo La forma de conseguirlo Pero por mucho Además ¿Eh? Porque hay ciudadano Que ha aparcado aquí Tío En un sitio En el que Debería de ser imposible Mira Podemos Ponernos la última mejora Del juego Tío Mira ¿Veis las mejoras que hay? Aumenta el daño Infligido con fusiles Y francotirador Por ejemplo Aumenta el daño De las escopetas Contra vehículos Y objetos blindados Objetivos blindados Mejor dicho Mira Reduce el tiempo De recuperación De explosivos Y dispositivos De electroshock Los explosivos Y dispositivos De electroshock Tienen un área De efecto Más extensa Yo creo Que va a ser esta La última mejora Que nos vamos a poner ¿Vale? Los explosivos Y dispositivos De electroshock Tienen un área De efecto Más extensa Última mejora Que nos vamos a poner En la serie Vale Vamos a seguir Cogiendo algunos puntos Entonces Estos son puntos Que he estado Investigando Fuera de cámara Y más o menos Sé dónde están O cómo se obtienen De momento Solamente hay un punto De investigación Que se me ha resistido Del todo Uno que está Muy cerca De la costa Me ha gustado Muchísimo Este Watch Dogs 2 Que no hace falta Desbloquear Los viajes rápidos Sino que aparecen Desbloqueados Por defecto Al comenzar el juego Eso yo no lo había visto Nunca En un juego De mundo abierto Nunca Y en uno de Ubisoft Menos todavía Me ha parecido Un juego Una duración Más que Más que buena Lo he pasado 23 vídeos Han sido El final Ah Sí Vale Ya me acuerdo De cómo se coge Este Este No lo he cogido Pero fuera de cámara A ver cómo se hace Tenemos que empezar Trepando por ahí Al fondo Y a partir Y a partir de aquí Tenemos que dar Un rodeo Bastante interesante Esto podría pasar Incluso como objetivo De una misión secundaria Es que es flipante Tío Yo no digo Una misión principal Pero no voy a hacer eso Porque si no Me va a perseguir Con más ahí Con la poli No 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 ¿Veis? Hay que hacer Todo esto Con el saltarín Podríamos también Pero bueno Esto sí que es más cómodo Hacerlo con Marcus ¿Veis? Por aquí Hola tío Es que me encanta Ya digo Que seguramente Continúe jugándome A ir fuera de cámara Consiguiendo puntos Investigación a saco Y las bolsas de dinero Y todo el rollo Pero es que Si hago más vídeos Esta serie al final No vamos a acabar nunca Y tengo otros juegos Pendientes y demás Así que bueno Así que se consigue este ¿Vale? Vamos a marcar este Por ejemplo ¿What? No vale No se me marcaba No se por qué Ahora a lo mejor Me mato ¿Vale? Pero Es que me Me prohibía Me estaban prohibiendo El salto Pero no me mataba Tío O sea me hacía un montón De daño Y lo que tú quieras Pero no me mataba ¿Qué más cosas Me han gustado De este juego? A ver Las diferentes formas De superar las misiones Y lo intentábamos Hacer con sigilo Me ha recordado un montón Eso a Deus Ex Solo que en tercera persona Digamos que ha sido esto Me ha gustado mucho Ese toque que ha tenido Este juego En ese sentido Y luego con el saltarín También podíamos buscar Rutas más ocultas Con el cuadro y el rotor Podíamos investigar La zona en busca De los enemigos De una forma más ágil El saltarín Que servía para hackear Un montón de cosas Como si estuviéramos Controlando al propio Marcus El enfoque sigilo La verdad es que Se lo han currado bastante El de combate no Pero el enfoque sigilo Se lo han currado bastante A cambio No me ha gustado El que haya Una absoluta carencia De puntos De control Aquí Eso Es innegable Hay muy pocos Puntos de control No se puede Guardar donde quieres Importante Ese dato Vale No se puede Guardar en un punto En el que quieras Es imposible Hacer eso Y en la versión de PC Al menos Deberían haber permitido Esta opción Pero no No lo han hecho No entiendo por qué Pero no lo han hecho No hay apenas pooping En el juego Aunque pongas los gráficos En bajo Por cierto Eso es un buen detalle O al menos Yo no lo he notado En exceso El pooping Eso de que aparecen Los objetos de repente A corta distancia Eso ha sido a mí No No sé ni de qué estaba hablando Ya Es que hay tantas cosas En este juego Claro que sí Hombre Suena una alarma Solamente por rozar un coche Cuéntame más historias No Hombre No Esto La rampa Esto Aquí La rampa No le da la puta Espera Te voy a montarme En el vehículo de nuevo Que si no No quiere el personaje Ahí Eso Me encantamos Si le va hacia el lado contrario Ok En fin Mira Otro de los puntos flojos Que ha tenido el juego Para mi gusto Ha sido la escasa variedad De situaciones A lo largo de la historia Salvando un par de momentos O tres contados Tío Porque está la Por ejemplo Como puntos muy variados Está el manejo De la araña La araña mecanizada En una de las últimas Misiones ¿Cómo se consiguió este punto? Por cierto El tema del hackeo En el espacio Que habían dos veces De hackeos en el espacio Ah mira Por aquí Coño No había visto esta escalera Joder Que ciego Vale Viendo la escalera What Algunos bugs hay Eso Ha sido otro de los aspectos Que no me ha gustado Demasiado del juego Que hay ciertos bugs Un tanto molestos Como este Que me acaba de ocurrir ahora Y eso Que hay menos variedad De la que me esperaba En el transcurso de la historia La mayoría de misiones Solamente Inciden en infiltrarse En un sitio De una forma u otra Pero siempre Suelen consistir En infiltrarse En sitios Y La verdad Es que Por lo menos Hay bastante variedad De entornos Para ello Pero Realmente Podrían haberse currado Más El tema De las misiones Principales En ese sentido Al final Acaba siendo Acaba 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 Haciéndose Pesado El tema De infiltrarse En sitio Se forma Constante No os voy a engañar ¿En serio Hay una caja Ahí? Eso digo yo Espera ¿Qué? Eso digo yo ¿Eh? What the fuck ¿Cómo se llega ahí? Ah Este punto También me quedé yo Con la duda En la serie ¿No os acordáis? Yo no sabía No tenía yo Ni puta idea De cómo llegar ahí A lo mejor Hay alguna grúa De estas Para llegar Alto O algo Pero no Lo creo Es que no podemos Hackear estas cosas Con este Robotito Vale Si no ya Lo habría hecho Mira ¿Veis? Se llega desde abajo Por un conducto Se llega por un conducto Tío Curioso eso ¿Eh? Me ha gustado También bastante Las referencias A gigantes A gigantes De internet Como lo pueden ser Google Facebook Porque Invite Sería algo así Mira esto El cartel de Invite ¿Vale? Pues lo de Invite Vendría a ser Algo así como Una red social De estas Escritura Y demás ¿No? Facebook Twitter Una cosa de estas Eso vendría a ser Invite De forma aproximada Luego estaría Lo de Noodle Maps Que vendría a ser Algo así como Google Luego Ha habido Muchos Easter Eggs Otro de los puntos Que me ha gustado Mucho del juego Bastantes Easter Eggs La misión aquella De Robisoft Por ejemplo Para tratar De sacar algo En claro De un trailer De una próxima Creación De los Robisoft Ah mirad Como se entra Aquí Interesante Que eso es lo malo Que no puedo hacer Estos hackeos Con el saltarín Vale pero se entra Así Ok O sea se entra A raíz del conducto Ese del techo Mira por lo menos Ya sabemos algo más ¿Veis? La de Noodle La de Noodle Research Y aparece la barra De búsqueda El mejor Buscador del planeta Tierra Tío Google O al menos El más conocido Si no es el mejor Mínimo el más conocido Seguro que es Mira Por aquí tío Es por aquí Con el saltarín Nada más Por cierto Y teniendo la habilidad De salto mejorado Si no es imposible Subir por aquí Luego ha habido Referencias también A películas como Alien vs Predator Ese tipo de referencias Me han gustado bastante No es algo común Ver eso en los videojuegos Y eso es un punto a favor De Watch Dogs 2 Si mira Podemos hacerlo así tío Con la habilidad De salto mejorado Ya es posible Hacer esto Y ahora nos metemos Por aquí ¿Lo veis? Como mola Conseguir los puntos estos Es que es una maravilla Es una maravilla tío En serio Flipo El manejo de los vehículos Yo ya lo comenté En un video anterior Esto Pero el tema De las físicas De los vehículos Me parece que está Muy poco logrado Eso Las físicas De los vehículos En general Parecen Como si no tuvieran Su propio peso Y Les cuesta un mundo A los vehículos El simple hecho De volcar Cuando nos estampamos A lo mejor A toda velocidad Con una moto Hay veces que el personaje Ni siquiera sale volando A través del cristal Ni nada Son detalles Son detalles Como un poco Impuros Se notan A simple vista Que las físicas De los vehículos No han estado Muy trabajadas Que digamos No se han tomado Mucho la molestia Mejorar esto Con respecto al Watch Dogs 1 Y otro tirando orejas Pero bueno En general Me lo he pasado bien Con este juego Con sus más Y sus menos Ha habido misiones Que me han sacado Bastante de quicio Por una excesiva Presencia de enemigos Y por una dificultad Descomunal A la hora De infiltrarnos Realmente Ah mira Este punto No lo conseguí En su momento Porque Es que mirad Donde está ¿Lo veis? Está ahí dentro Pero Como coño Se llega Ah mira No Por el Conlumpio Este Desde luego Que no ¿Por dónde Se llegará Ahí Tío? What the fuck Aquí me puedo Tirar por el Tobogán Y todo Como mola Si Esto Vinimos aquí Cuando salimos A la misión De Nudel Me acuerdo Pero claro No hay Ninguna manera De De llegar A donde Están Los puntos Esos A lo mejor Por aquí Ah mira Pues si Es por aquí Vale Vale Entonces ya está No había visto Este conducto ¿Veis? Pero una vez Que lo vemos Ya Es otra historia Joder Pues me había quedado Pendiente De coger este punto También Fijaos Me había quedado Pendiente Y Me gustaría mostrar Un punto Que llegué a coger De un campo De tiro Infiltrándome En un sitio Vale Ya está Perfecto Teníamos acercarnos Mira Hay otro punto Por aquí Cerca ¿Lo veis? El que está Enfrente Que ese punto Antes no estaba Ni marcado Ni nada Anda Hostia Está en un lugar Restringido En En San Mateo Coño Hay un lugar así En Canarias Que se llama San Mateo ¿En serio? No O si Vale Coño Entra va a joder ahí Que se va a poner nervioso Coño Es un mago Tío Ha hecho un giro ahí Mierda Ese salto No era así En serio Se le ha pasado la tontería Tan pronto Pero ¿Dónde está ese punto? Ah Que está más abajo Joder Primo What the fuck Espera 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 ¿Qué? Si controla Un poco Tos nervios Por Dios Que ha sido Verme Y la barra Estaba prácticamente Llena en un suspiro Ah Mira Por aquí Vale Oh Fuck ¿Y esto? ¿Esto ¿Qué es Tío? ¿Cómo está? ¿Qué dices Tío? No he entrado Chico No he entrado No me puedes acusar De algo que no he hecho No he entrado En tu área restringida Hijo mío Y como no he entrado No tienes derecho A decirme Una puta mierda Así que no tienes derecho A decirme Que me han detectado Juego A su vez El saltarín Y el cuadrirotor Es muy recomendable Mejorarlos O sea La capacidad de salto Del saltarín Si no se mejora La verdad Es que uno Está muy expuesto Y es una de las cosas Que me tocan Un poco los huevos Que ya digo Que no se asume Dejar un rol Al jugador De forma muy específica Eh tú Como si le estuviera hablando A una persona Y le está hablando Un robot Que no puede contestarte Ni nada Eh tú Como si le estuviera hablando A propio Marcus Ahí, ahí Si no me tiene a tiro No podrá dispararme Si baja aquí Estaré perdido Bueno Yo no El robot No me ha terminado De gustar tampoco El enfoque Que le han dado A los compañeros En el juego Como que profundizan Muy poco en ellos Estás todo el tiempo Con los compañeros En este juego Y al final Prácticamente no Profundizanse en ellos Es difícil Empatizar con personajes Así Desde luego Realmente podrían Haberle puesto Más empeño En este apartado Vamos a hacer Un poco un resumen Por lo tanto De los pros Y los contras De este Watch Dogs 2 Vamos a ver Vamos a empezar Por los pros Tiene un apartado gráfico Muy bueno Y un diseño artístico También Bastante notorio O sea No puedo negar eso La forma De emprender El sigilo Es Está bastante Conseguida Muchas formas De hackear Las cosas Muchas formas De infiltrarse En los sitios Realmente Te pone Un buen abanico De posibilidades A tu disposición Si Quieres jugar Con sigilo ¿Vale? Me ha gustado Que haya sido Bastante duradero También Me ha gustado Mucho La forma De Conseguir Los coleccionables Me ha gustado Mucho Eh 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 Uy Es que no sé Son tantas cosas Tío Uf Que al final Me pierdo Eh Las misiones Secundarias Las Las misiones Secundarias Mira Esa es otra Que han sido Misiones Secundarias La mayoría Más conseguidas De lo habitual Del género Los mundo abierto Tienden a poner Misiones secundarias De relleno Y no ha sido tanto El caso de Stoward Dogs 2 O al menos No lo he notado yo así Así que Otro punto a favor De las misiones secundarias La verdad No sé cómo se llega A ese punto No No tengo ni puta idea Creo que ya sé Cómo es esto Tío Creo eh Creo que hay que quitar Este palé de aquí Creo Y por aquí Se debería activar Algún tipo De activar Por aquí debería haber Algún tipo de entrada Lo de la vista de hacker También está bastante bien Otro de los puntos A favor del juego Para saber Ver a los enemigos Se atravesan las paredes Y todo esto Todo lo relacionado Con la investigación Del entorno Está muy conseguido también Y bueno Vamos a tratar De pasar a los contras Ahora Seguida a quién Por cierto ¿A quién? ¿Hola? Tío ¿Ahora? No sé por qué No me permitían Elevar la caja Es que a lo mejor Hay conducto aquí ¿Sabéis? Y si no lo hay Pues me jodo Tío Yo qué sé No, no hay nada ¿Verdad? Me cago en la puta Bueno Contras Posibilidades de combate Directo Muy reducidas Muy reducidas La verdad Enemigos Demasiado poderosos De dos tiros Ya estás muerto Y son puntos Muy lastrantes Aunque parece que Aunque pueda parecer Que no Pero son puntos Muy lastrantes Otro punto a favor Por lo menos Es que los enemigos Tardan bastante En detectarnos Y aunque parezca mentira También veo positivo Que la inteligencia artificial De los enemigos No sea demasiado No sea demasiado buena Por así decirlo Es un tanto escueta La inteligencia artificial Aquí Pero eso lo considero Un punto positivo En este juego Luego las Luego ya digo Lo de las puntos de control Me parece un punto Extremadamente negativo En un juego así Deberían de haber Más puntos de control Por ejemplo Cumples un objetivo Punto de control Cumples otro punto de control Aquí a lo mejor Tienes que cumplir Tres o cuatro objetivos El tirón Si que haya un punto de control Entre medias Y eso Creedme No es agradable Vale No es agradable Podéis confiar en mi Otro punto negativo Que hay cierta repetitividad En las misiones En el modo historia Sobre todo A medida que se aproxima Al final Después Hay cierto relleno Innecesario en el juego Para mi gusto En la historia No muy lejos Del final Después de hacer la misión Donde se hackea El cohete espacial Y todo el tema Y se está en el espacio Hackeando la central eléctrica Y otras historias Bueno pues después De esa misión Para mi gusto Ya después de eso Debería de acabar el juego Y lo extiende De una forma artificial Otro punto negativo Sumando estas dos cosas Los pros y los contras Yo le doy a este juego Más o menos Un 7 Un 7 de 10 Que no me parece Mala nota No Mierda Me han matado Al robot Verdad No me parece Mala nota Pero Es que este juego Si llegan a Oh Que pena Me han destrozado Al saltarín Creo Verdad Si Oh Como lo lamento Pues eso Este juego Haciendo retoques Por aquí Y por allá Podría haber resultado En un juego Sobresaliente Tío Ya no De notable alto No 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 Sobresaliente Directamente Hubiera sido un juego De Uh Mira Puede ser por ahí Tío Uh Dios Así que está rebuscado Este punto ¿No? Wow Cuanto me falta Para recuperarlo Un poquito Podría haber sido De verdad Un juego Sobresaliente Pero Realmente Hay fallos Que Lo restringen Más de la cuenta De un juego De muy alta calidad Y se ha notado Que ha tenido Solamente dos años De desarrollo En ciertos factores También Que solamente Han pasado dos años Desde el primer Watch 2 a este Dos años Hoy en día Para desarrollar Un videojuego Es que es hasta poco Tío Me parece un poco Ridículo Que haya pasado Tan poco tiempo No sé Bajo mi punto De vista Para desarrollar Un juego Así de mundo abierto Dos años Vale No lo encuentro Mal tampoco Pero Yo diría que se necesitan Tres o cuatro años Para que salga Un juego A la altura De lo que es Este juego Un triple A De Wissop Y demás Que es buen juego Que es buen juego Yo no digo Que no Es buen juego Pero le ha faltado Ese punto Para brillar Con esencia propia Cuando cojamos Este punto De investigación Ya podemos ir despidiendo Por lo tanto La serie Y ahora que he comentado Mira si Se coge por aquí Perfecto Es que mirad Como mola Es que en serio Yo yo Vale Y aquí tenemos Que reventar Esos barriles ¿Lo veis? Pero eso Lo podemos hacer Ahora Y ya está Cuidado Que no nos Acerquemos mucho Vale ¿A Marcos? Pero si no estoy Dentro del área Restringida Creo ¿Pero que no estoy Dentro del área Restringida? Ah si lo estaba Vaya Cagada Oh Lo estaba consiguiendo Ya Me faltaba pulsar El Y Solo Pulsar el Y Ahí está No me faltaba Nada más Literalmente Ah pero espérate No me han destrozado Al cuadro What the fuck Venga Vale Ahí Me faltaba Nada más Pulsar el botón Tío Es que me faltaba Pulsar el botón Maten si quieren Oye Si me detentan Estando Dentro del área Restringida Luego ya da igual Que salga del área Restringida Que me van a seguir Disparando Cosa que es lógica No sé si podemos Conseguir algún Punto más Pero es que mirad Eso El conducto Donde está Y todo Es que Hay que Investigar El escenario Soustivamente Es que no vale Con una pequeña Pasada No 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 Y Y los coleccionables En este tipo De juegos Tienen a consistir En Vete a tal sitio Y hace esto Y hace esto Y ya está Pero aquí Tienes que exprimirte La cabeza Y eso está Super bien Una última cosa Medio negativa Del juego Bajo mi punto De vista Es que los puzzles Han carecido De cierta complejidad Y siempre han tirado Por los mismos roteros Una especie de puzzles Ambientales Girando Unas piezas Que parecían Como del Tetris Hasta que todas Se encajaran En sus respectivos sitios Desbloqueando Candados Y hasta Llegar al candado Final Por así decirlo Que era la meta Y esa meta Nos permitía Desbloquear La red interna De turno Esos puzzles Podrían haber Estado más Trabajados Al igual Esto es un fallo Que también le vi Al Resident Evil 7 Uno de los Pocos fallos Que para mi gusto Tiene ese juego Junto con la duración Que dura muy poco El Resident Evil 7 Pero muy poco O sea La duración Del Resident Evil 7 Podría Podría haberse Extendido más Pero bueno Tampoco me resulta Un fallo grave Ni mucho menos Oye Resident Evil 7 Dentro de lo que cabe Es un gran juego Ah Este podemos conseguirlo Ahora con el Salto aumentado Tío Este es uno De los que no pude Conseguir en Cámara en su momento Ya me acuerdo Si 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 Pues eso En el Resident Evil 7 Los puzzles También carecían De cierta complejidad Y se repetían En exceso A veces Pues esto le pasa Aún más A Watch Dogs 2 Los puzzles Se repiten Entre sí Demasiado Son La mayoría De las veces Siempre del mismo tipo Y eso acaba Cansando a la larga Si es una caja De estas De las que Mira Podemos manejar Esto con el Saltarín Con el salto Aumentado Coño Así si Se me olvidó Comentar el punto Negativo De que no hay Habilidades de resistencia Del personaje O de aumento De vida Se me olvidó Comentar ese punto Que es esencial Como punto negativo Es que es eso Si el personaje Tuviera más resistencia O por defecto O pudiéndose La añadir A base de habilidades Hostia Es que se Ya que solo con eso Se ganaría un punto Más de nota Este juego Solo con eso Pero no es el caso Y como no es el caso Bueno A joder se toca Vale aquí Y eso Molería Que aparte de los puzzles Estos ambientales Con los candados Hubiera habido Puzzles de diferentes tipos Me acuerdo De Watch Dogs 1 Que no había Saltarín Ni cuadrirotor Y teníamos que manejar Cámaras continuamente Para hacer ciertos puzzles Pero si que es verdad Que se han trabajado Un poco más Los puzzles Este Watch Dogs 2 Que los del primero No mucho más Pero si que se les nota Más mimo Si Vamos a coger Un par de puntos más Uno o dos más Y ya despedimos Ya de verdad La serie Porque de verdad Quiero mostraros Lo tremendamente Satisfactorio Que resulta Ir cogiendo los puntos Hay que tener Esto presente Luego también Mola el asunto De que Hay puntos Que se cogen Hackeando cosas Hay puntos Que se cogen Recogiendo maletines Hay puntos Que se recogen Metiéndonos En un área Restringida Y tenemos La opción De usar Saltarín Para coger Esos puntos Creo que de hecho Ningún punto Es obligatorio Del todo Cogerlo con Marcus Curioso esto Pero cierto Oh el edificio De Blume ¿No? Aquí es donde Acabó el juego O sea donde Acabó la historia Mejor dicho En este punto Específico Acabó la historia ¿Ya está? Eso Easy Very easy Sí Hay puntos Que no Que se ve Que no están Trabajados Podría haber Habido una caja De estas De circuito Cerrado Para poder Llegar a hackear Eso Bueno Este es el último Que vamos a conseguir En cámara ¿Vale? Ya los demás Los consigo yo Por mi cuenta Y las bolsas De dinero Y de pintura Y demás Igual Y el del campo De tiro Os quiero mostrar Cómo conseguir ese Pero ese Los demás Ya los consigo Yo A mi aire 31 vídeos En este Bacho 2 2 Al final 23 Pasándome la historia Y habiendo hecho Cosas secundarias Para el camino y tal Y Joder Otros tantos vídeos Haciendo cosas secundarias La verdad que Ha quedado Una serie Completísima Lo de las fotos Sí que no lo voy a mostrar Porque no me interesa Lo más mínimo Y ni siquiera sé Cómo se hace Así que bueno Pero consiste En ir a un lugar Emblemático Que nos indica El juego Y hacernos Una foto Cerca de él Una especie De selfie No tiene nada más ¿Vale? Luego tenemos Lo de las canciones Que las podemos ir Consiguiendo a medida Que las veamos En una aplicación Que tiene el móvil Esto ya lo expliqué En un vídeo anterior Creo Pero bueno Redundo en ello Por si acaso A ver ¿Cómo conseguimos Este punto? Está muy alto ¿Eh? Este Este podemos ir Con Marcus Directamente ¿No? ¿O no? No, es pedirle Demasiado al pobre ¿Verdad? Le va a dar un trauma Intentando conseguir Ese punto Si quiero comenzar Otros proyectos Otras series Tío Entre ellas Puede que el Watch Dogs 1 Ya veremos Yo ya lo comenté En una ocasión anterior Pero Estoy bastante interesado En volver a pasarme El Watch Dogs 1 Ya me lo pasé Más o menos Cuando salió Y me pareció Es que Se le criticó mucho El Watch Dogs 1 Y me pareció Un juego más entretenido De lo que la gente decía Ah, mira Tenemos una cosa de esta Sepalé Entonces ya está Ya lo tenemos La gente lo puso Por los suelos El Watch Dogs 1 Y a mí me pareció Hasta un gran juego Y todo por momentos No sé Es que es un poco extraño Lo que O en serio Pues Puedo destrozar A esto emocionado Si os gusta El rollo de hackeo Y ciudad moderna Y demás Y mundo Eh Mezclado con mundo abierto Watch Dogs 1 Es bastante recomendable Y no Os Miento Para nada Watch Dogs 1 Es como este Pero con menos posibilidades De hackeo Con un argumento Mucho más serio Y con una ciudad Más oscura En general No tiene más Y Teniendo que desbloquear Los viajes rápido Yendo a diferentes puntos Vigilados Y hackeando Unos dispositivos Específicos Salvo eso Watch 2 1 Mecánicas y demás No tiene tantas diferencias Con este Como pudiera parecer Para nada Así que Una vez dicho Todo esto Vamos a despedir Aquí la serie Bueno Les voy a mostrar Lo único Espera Coño Tarda un poco En abrirse El mapeado Como conseguí El campo de tiro Esto era Aquí Había un par de puntos Os voy a mostrar Donde estaban Porque conseguí Un punto de investigación Y una bolsa de dinero Fuera de cámara En un momento En donde no debía De haber ocurrido eso Pero bueno Yo que sé Que de verdad Me están enganchando Estas cosas en el juego Hemos hecho todas las carreras En cámara también Es que hemos hecho Un montón de cosas Pero un montón Tío Bueno pues Os muestro A ver Había Una bolsa de dinero Creo que era por aquí Donde está ese tío Sentado más o menos Y había Creo que Era aquí dentro Que había un punto De investigación Sí Aquí dentro Había un punto De investigación Ahí dentro Vale Vamos a intentar Acabar con todo el mundo En lo que será El último tiroteo No sé si serio o no Pero será el último tiroteo De este Watch 2 2 El dinero me ha parecido Muy poco útil Por cierto Otro de los puntos Negativos Que se le puede Chocar a este juego Y hay una variedad De armas Muy escasa Tenemos rifle Escopeta Lanzagranadas Fusil de francotirador Y poco más Realmente No me ha respondido El botón a tiempo Mola huevo Tío Pero aún así No me han descubierto Maravilloso todo Mira tenemos Un autobús Tenemos un autobús Bajamos por aquí Y creo que por aquí Había un punto Y si mal no recuerdo Era por aquí Por donde está Esta caja de herramientas Verde y todo el rollo Bueno Aquí Si mal no recuerdo Había un punto Luego hay una bolsa De dinero Ubicada en un lugar Bastante más comprometido No Cabrón Si Aturdimos a los enemigos Con el taser Al final se acaban despertando Esa es la mierda Tío O sea No es del todo Gratificante Usar el taser Realmente Porque Es efectivo Por un corto plazo de tiempo Esto no lo había comentado Pero sí Aquí los enemigos Se pueden despertar Eso me parece Otro de los puntos negativos Del juego Que los enemigos Pueden despertarse Si se les duermes No es como en Deus Ex Esto ya lo he comentado Otras veces Pero como estamos haciendo Un resumen del juego Mierda Esa mano me vería Pero vale Ya veo así ¿Lo veis? Se duerme Me he equivocado de botón Esto me pasa mucho En el juego Pero bueno No sé por qué tenemos Una escopeta Yo no quería Coger eso ¡Ay! Siempre me equivoco A la hora de cambiar De arma Este juego Yo no sé Como me arreglo En serio ¿Qué? ¿Qué? Eso esconde ¿Por qué tengo una escopeta Tío? Tío He habido No sabe dónde No sabe dónde estoy Instantáneamente Por la puta cara ¿Vale? Todo el mundo Sabe dónde estoy Aunque los enemigos En cuestión No hayan dado La alarma Eso no sé ¿Me puedo explicar A alguien Qué sentido tiene eso? Se me olvidó Se me olvidó Aumentar un punto negativo Tan importante Como este Pero bueno Como que mal Tío Estás más muerto Es que no tengo El arma que quería Tío Estás más muerto Todas las cosas juntas Estoy muertísimo Oh pues Fuera de cámara Esto me salió Mucho mejor Realmente La munición máxima De lanzagranadas Es puta mierda ¿Eh? O sea Pero bueno Lo que hay No Si te parece Voy a estar desarmado Te jode Estoy demasiado puesto Aquí Ay Me olvidé De que había Un punto aquí Estamos montando Un tiroteo En el que no podemos Salir vivos Esto es como El tiroteo final De la película Scarface Una cosa así ¿Vale? No podemos Vivir a esto Hola Mierda Aquí no tengo salida El callejón sin salida Se llama Esta misión Estamos en la misión Callejón sin salida Por aquí no pueden venirme Desde atrás Así que ¿Veis lo tontos que son? Tío En vez de Organizarse Para que A lo mejor Uno se quede ahí atrás Y otro venga Por mí No sé Cosas de esas Hola Uy no Eso Vale Suponía Estoy intentando Atraerlos Tío Están todos ahí fuera Lo seguimos Dice Si están aquí Ya Tacho Muérete Con helicópteros Esto es cosa De la policía ¿Really? Anda No me había dado cuenta Yo de eso Está muerto Pero a tu puto rollo Me estaba hablando De megafonía En un helicóptero Mola todo el rollo Este Me encanta Que me aparece Lo de fuga Justo Mierda La garretilla Tío Le pasa la garretilla A esta Está aquí en medio Va por culo La garretilla Tío Me cago en tal Nos faltan unidades Dice Cuatro estrellas No les debe faltar Mucha cosa Pero vale Tenemos que investigar eso Sí Bombas fuera Oh yeah Bueno pues nada Aguantaría aquí Hasta que me maten Supongo ¿No? Oh En fuga En fuga En fuga Espérate Y vamos a hacer Mira, mira Vamos a bloquear La entrada A lo mejor Sobrevivimos a esto Y todo A lo tonto ¿Sabes? Cuando no debería Sobrevivir Para ninguno No debería Sobrevivir De ninguna De las maneras Y al final Voy a sobrevivir A lo tonto Porque no podemos Derrotarles A estos polis Es imposible Que eso ocurra Lo que quiero hacer Igual es Si estos Se van a alargar De aquí O van a permanecer En el campo De tiro Nope Bueno Esa puerta Está cerrada Pero ok Lo esfumado Es relativo Porque siguen ahí ¿Verdad? Ah no Ya se están largando Aunque hay uno Que le está costando salir Vale Bueno Se van Se van El helicóptero También se va Todo el mundo se va No sabía que Esto pertenecía A la policía De alguna forma Pero vale Pero le pasa A la carretilla Tío En serio Ah que esta es otra Carretilla Encima La de antes No se que le ha Pasado Vale Creo que todo el mundo Se larga Los tipos que Estaban aquí De forma normal Han muerto todos Y encima esto Ya no es una R restringida Hemos salido vivos De lo que parecía Imposible salir vivos Directamente Bueno pues nada Espero que os haya gustado Esta serie Señoras Si señores Espero que os haya gustado Este vídeo En particular Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Muchas gracias A los que hayáis visto Esto en algún momento O a los que lo hayáis Seguido permanentemente Muchas gracias A cualquier tipo De seguimiento Que hayáis podido Llegar a hacer De esta serie Nos veremos Con más proyectos Nos vemos Con más videojuegos Nos vemos Con más historias De la De este Magnífico mundillo Que es el mundillo De los videojuegos La bolsa de dinero Creo que estaba aquí Por cierto Estaba aquí Donde estoy ahora Vale Y el punto de investigación Creo que estaba En el lugar Donde está Cámara Vale Que la podemos desactivar Y tal Bueno desactivamos La cámara Nos metemos por aquí Y dentro de esta caseta Me suena que estaba Al punto O en el lugar Donde me he enfrentado A la policía antes O aquí dentro En uno de estos dos sitios Estaba al punto Ok Una caseta de guardias En un lugar Prácticamente forestal Gracias Y Adiós